Este relato está inspirado en un hecho real, cuyo protagonista prefirió mantener su anonimato. Espero una noche muy entretenida. Quiero agradecer la presencia de ustedes en esta noche de San Juan. Muchas veces hemos escuchado el sonido de sus voces. ¿Qué pasa? ¿Qué pones de esa cara? Ay, tengo que confesarle que me da un poco de miedo el tema. Nadie viene para acá. ¿Esta casa? Qué susto. ¡Por favor, ábrame! ¡No me haces rama! ¿Qué querés? Tengo la sensación de que las cosas no están funcionando en mi vida. Este es el lugar donde los que ya partieron pueden conectarse con sus seres queridos. Te merece la casa del misterio. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Hasta hace muy poco, muchos celebraban con mayor entusiasmo el santoral que el día de su cumpleaños. Por eso de pronto la noche de San Juan adquirió especial relevancia. Hasta aquí todo parece normal, sin embargo recibir una invitación donde el festejado está muerto es darle alas a la posibilidad de ingresar a la dimensión desconocida. No se trata de creer o no creer, sino simplemente entender que un hecho de estas características podría sucederle a usted el día menos pensado. ¿Te ha invitado muchas veces tu tía? He venido un par de veces, pero es la primera vez que me invita como a una celebración. La noche de San Juan. ¿Por qué te ríes? No, digo porque para mucha gente esta es una fecha un poco misteriosa. Lo que pasa es que mi tío se llamaba Juan. Es su santo. No podían hacerlo para su cumpleaños. Lo que pasa es que antiguamente los santos eran más importantes que los cumpleaños. Y mi tía quiere seguir con la tradición. No le veo nada de malo. No, yo no estoy diciendo que tenga nada de malo. Solo estoy diciendo que para mucha gente este es un día especial. Sobre todo para la gente que vive acá en el campo. ¿No me va a decir que cree en esas cosas? No. Pero le tengo respeto. Ojalá le guste lo que estamos preparando. Que yo sepa, Renata, no es muy regodiona. Al oso su marido lo conozco poco. Me invitaron a su matrimonio y no creo haber cruzado más de dos palabras con él. Usted me hizo preparar comida para diez y son solo tres en la mesa. Somos cuatro y tiene que estar todo tal cual como si Juan estuviera vivo. Ya te dije, él va en la cabecera de la mesa, es su santo y no lo podemos dejar afuera. ¿Te queda claro? Sí, señora. Sí, señora. Te lo he repetido tres veces. No te olvides de poner el jamón, el queso, los frutos secos para picotear. Este año invité a mi única sobrina. Y espero que esta sea una noche inolvedable. Sí, señora. Sí, señora. Déjate de decirme sí, señora. Disculpe, no sé cómo decirle. Bueno, dime Berta, dime patrona o no me digas nada. Haga lo mismo. Otra cosa, no te olvides de poner el vino tinto y de revisar las habitaciones para que esté todo en perfecto estado, ¿ya? Ya. Yo me voy a ir a preparar y cuando termines te cambias ese delantal por uno más elegante. ¿Me escuchaste? Berta enviudó hace algunos años y como mujer esotérica decidió que celebraría siempre el santo de su marido, es decir, San Juan. Lo que sorprende en este festejo es que el difunto esposo se sienta virtualmente a la cabecera de la mesa. En esta ocasión los invitados a la cena tan sui generis son su sobrina Renata y su marido Alonso. La encargada de recibirlos es la asistente de Berta, la joven Marcela. Ella trabaja aquí para ahorrar dinero y pagarse sus estudios. Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenidos. Llegan justo a tiempo. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Marcela. Un gusto, Marcela. Te ayudo con tu maleta. Muchas gracias. Yo soy Renata y él es Alonso, mi marido. Hola, Marcela. Un gusto. También un gusto. ¿Te ayudo con tu maleta? No, no, no te preocupes. Lo hago yo. Está bueno. Renata. Hola, tía. Bienvenidos. Qué alegría verlos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Usted está igual. Igual de vieja, querrás decir. No, si los años no pasan por usted. Alonso, ¿qué tal el viaje? Muy agradable. Siempre es un placer salir de la capital. ¿Cómo está, Berta? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por aceptar acompañarnos. Por favor, adelante. Están en su casa. ¿Las llaves? ¿Tiene las llaves de la habitación? Las tengo. Pasemos. Permiso. ¿Berta? Sí. Ese es su marido, ¿no? Sí. Él es Juan. Por favor, pasen. Permiso. Permiso. Gracias. Quiero agradecer la presencia de ustedes en esta noche de San Juan. Muchas gracias, tía. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Además, que hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Hace cuánto tiempo murió don Juan? No me gusta usar ese término. Para mí, Juan aún está entre nosotros. Y de alguna forma, compartiremos con él esta noche. Perdón, no quise ofenderla. No, no me ofendes. Entiendo que es tu punto de vista. El cuerpo de Juan ya no está. Pero permanece su esencia, su imagen, su espíritu. Pero para mí, Juan, es una compañía diaria en esta casa. Yo te dije que mi tía es como la brujita del sector. ¿Verdad? De eso vamos a hablar después. Ah. Gracias. El ritual indica que tenemos que darle la bienvenida en forma oficial. Y para eso, un brindis por ustedes. ¿Tu copa? No. Es de Juan. Ah, perdón. Salud. Salud. Feliz santo, mi querido Juan. ¿No te parece un poco rara tu tía? Ay, Alonso. Yo te dije que ella creía en ese tipo de cosas. Es respetable. Lo único que te voy a pedir es que, por favor, cuando hables con ella, sea un poquito más cuidadosa. Pensé que iban a haber más invitados y somos los únicos. Yo también. Pero si lo piensas de un lado más positivo, mejor. Por favor, así no tenemos que estar compartiendo con gente que no conocemos. No. No, no. No te espero una noche muy entretenida. No sea irónico Voy a ir a hablar con mi tía Que tenía que decirme una cosa Permiso Esta mujer fue designada Como de la era directa De todos los bienes De su marido Juan Por tanto está muy lejos De tener carencias En la familia y en su entorno Es considerada como una brujita Por tanto nadie rehusaría Una invitación de parte de ella Me gustaría que vinieras Más seguido a verme Tú sabes que te quiero mucho Cuando usted me diga yo me hago el tiempo Me encantaría compartir más con usted Berta es realmente una persona Que se maneja muy bien en el mundo De esoterismo Y son muchos los que depositan Toda su confianza en ella Dice tener un lugar especial Para contactarse con personas Que ya no están Y ahora desea mostrarle Ese lugar a su sobrina Renata Desde luego Está preparándola Para un evento que todos los años Realiza en la noche de San Juan Comunicarse precisamente Comunicarse precisamente con su marido Este es el lugar donde los que ya partieron Pueden conectarse con sus seres queridos ¿Y se puede hacer eso? Por supuesto que se puede ¿Y cómo se comunican? ¿Hablan? De diferentes formas Puede ser por códigos Por un movimiento Incluso Incluso Muchas veces Hemos escuchado El sonido de sus voces ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Ay, tengo que confesarle Que me da un poco de miedo el tema Pero ¿Cómo te puede dar miedo El poder conectarte Con la persona que tú amas Con la persona que tú quieres Con la persona que conociste? Te debería producir alegría Eso es lo que siento yo Cuando me conecto con Juan ¿Y usted lo hace muy seguido? No, no muy seguido Porque Juan está todos los días conmigo Entonces no necesito hacerlo tan seguido Renata ¿Hm? Dime una cosa ¿Cómo va tu relación con Alonso? ¿Por qué me pregunta eso? Porque tengo la sensación De que las cosas entre ustedes No están funcionando muy bien ¿O me equivoco? No No se equivoca Al poco tiempo de estar junto Me di cuenta que Hay más cosas que me separan de Alonso Que que me juntan ¿Pero cómo se dio cuenta? Más por vieja que por bruja No es necesario ser bruja Para darse cuenta De algo que está en el aire Que se siente Y que en tu caso Se palpa Aquí En el corazón Siento que no es el hombre para mí Por eso no he querido tener hijos con él Sabia decisión Este viaje Es la única opción Que tenemos para arreglar nuestro matrimonio Cuando volvamos a Santiago Vamos a Definir el futuro de nosotros dos como pareja Lo que Natura nos da Salamanca no presta ¡Suscríbete al canal! 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 Hola 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 ¿Cómo está? ¿Busca algo? ¿A Renata? ¿La has visto? No Vi que salió con la señora Berta Pero no sé a dónde Ah, bueno. Ya volverán. ¿Quieres una copa de vino? Perfecto. ¿Qué me vas a hacer? Gracias. Oye, ¿y en esta casa tan grande vives sola o con tu marido? Sola. Soy soltera. Te felicito. ¿Tú no tomas? No tomo cuando trabajo. O sea que para tomarte algo conmigo tendríamos que hacerlo en tu pieza. ¿Se puede? ¿Y usted se va a quedar mucho tiempo? Por favor, no me trates de usted. Me hace sentir demasiado viejo. Es que acá no lo puedo tupear. ¿Y dónde podrías tupearme? Preguntarte usted, ¿eh? Todavía me falta una. Ábala. ¿Dónde queda tu pieza? Así podemos tutearnos tranquilos y quizás tomar algo. No creo que le den permiso. Nadie tiene por qué saberlo. Solo tú. Alonso. Alonso. Permiso. Nos vemos. Esta noche será muy especial para quienes habitan la casa. Y en particular, para los invitados. Cada uno tiene expectativas diferentes. Y cada uno esta noche tendrá lo suyo. ¿Sí? La señora Berta los invita a pasar a la habitación de contacto. ¿Qué cosa? Me hizo prometer que no te iba a decir nada. Pasen. Yo los guío. ¿Vamos? Esto parece la casa del misterio. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Y tú no vas? Yo no estoy invitada Qué lástima Tomen asiento ¿Qué hacemos? Concentrarse Y mantener la mente abierta No es necesario Que digan nada Tomémonos las manos Tienen que mantener Los ojos cerrados Amado Juan Aquí estamos esta noche Como todos los años Para que te conectes con nosotros Esperamos tu presencia ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Nos acompañan Mi sobrina Renata Y su esposo Alonso ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Juan quiere que le hagan una pregunta ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Sí Cualquier pregunta Tío Juan Estamos muy contentos De estar en esta celebración ¿Tú estás contento? Juan dice que está feliz De poder compartir contigo esta noche Y ahora tú Alonso ¿Es necesario? Digo porque No nos conocimos Juan está esperando una pregunta O un comentario Don Juan A pesar de que no nos conocimos Quiero que sepa Que estoy muy contento De estar aquí Junto a su querida sobrina No, no, no Yo no quiero estar acá No, no, no quiero estar acá Tranquilos 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 No pasa nada Alonso Alonso Siéntate Tranquilo Alonso Tranquilo 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 Renata Tranquila Las manos Juan ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ha llegado el momento De detenernos Juan Te esperamos esta noche En la cabecera de la mesa Para celebrar La cena se inició A la hora señalada Y los presentes Confirman Que en esta ocasión Son los únicos invitados Todo sucede En el marco De un ritual Que se fue Construyendo Con los años Y que le da A esta reunión Un ambiente Tan tétrico Gracias Que ya todos Los presentes Incluyendo a Marcela Deben actuar Como si en realidad Don Juan Estuviera sentado A la cabecera Del comedor Hasta Alonso El más escéptico Después de lo ocurrido En la sala de contacto Ha guardado silencio Bueno Ya saben Que Juan Está entre nosotros Pueden empezar Tía ¿Y usted Siempre celebra Esta fiesta De manera tan pequeña? No, no siempre Un mes antes Lo consulto con Juan Y esta vez Me dijo Que quería verte Por eso Eres nuestra invitada Esta noche Después de lo que pasó Me gustaría conocer Donde está enterrado ¿El cementerio Queda lejos de acá? ¿Es posible ir a verlo? Por supuesto Pero él no está En un cementerio Ah Fue cremado Cumplí con su último deseo Antes de partir Me pidió ser enterrado En este lugar Ah Claro Eligió el sol de la mañana Está enterrado Frente a la ventana Del dormitorio Donde están ustedes Tienen que estar tranquilos Por lo que vivimos Hace un momento atrás Está todo en paz Bueno Ha llegado el momento De hacer honor A esta noche De San Juan Y para eso Cada uno de nosotros Va a escribir Un deseo Para el próximo año Una vez escrito el deseo Deben entregarle el papel A la persona de la derecha Quien es la única Que lo puede leer En forma silenciosa Y sin hacer comentarios Después que lo hayan leído Tienen que poner el papel Sobre el fuego Que está encendido Podemos empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Podemos leerlo Podemos leerlo Como ya lo leyeron Lo podemos echar Sobre el fuego Alonso Alonso le hizo a su esposa Renata La promesa De viajar con ella Para recomponer su matrimonio Renata le pide a su tía Verse más a menudo Berta le pide a Marcela Que se mantenga en casa Junto a ella Y Marcela Le indica a Alonso Dónde queda exactamente Su dormitorio Estas peticiones Estas peticiones Comienzan a quemarse Ante sus ojos En la convicción Que durante el año restante Esos deseos Se cumplirán A cabalidad Antes Que Marcela Termine su labor diaria Y deba Dirigirse a su dormitorio A descansar Tiene otro ritual Sobre el que Alonso Y Renata Han preferido No preguntar Ella ha preparado Nuevamente La mesa del comedor Como si alguien más Fuera a sentarse A cenar Marcela Si señora No te olvides De servir la cena Antes de la medianoche Perfecto Bueno Creo que ha sido Una buena jornada Espero que hayan aprendido Algo más Del espíritu humano Si tía Por mi parte Fue una experiencia Maravillosa Y totalmente desconocida Para mi también Estoy muy agradecido De haber compartido Con usted Un momento tan especial Bueno Y con don Juan También Lamentablemente Tengo un compromiso Ineludible Esta noche ¿Va a salir? Si Es que Falleció una vecina Y tengo que Estar presente Tengo que ir A santiguar su alma Para que pueda partir En paz De este mundo terrenal ¿Va a volver ¿Va a volver luego? Si Es aquí cerca Ay Ustedes deben estar Cansados ¿Por qué no se van a acostar? Si Eso voy a hacer Pero cuando vuelva Despiérteme Alonso Como tu Me pediste Que querías conocer La tumba de Juan Te puedo decir que Este es el momento exacto Hoy A la medianoche La verdad es que Prefiero dejarlo Para otro momento Así aprovecho Estar un rato Con Con Renata Bueno Que descansen Buenas noches Buenas noches Buenas noches Las presunciones Fueron erróneas La mesa Está servida Con la misma Rigurosidad Que la de ellos ¿Te diste cuenta Que la mesa Estaba preparada A más personas? ¿Qué onda? No sé Mi tía tendrá más invitado A comer Bueno Debe ser por mañana O quizás más rato En realidad Tu tía espero Cualquier cosa ¿Tú crees? O sea Lo único que creo Es que esta casa Es una casa de locos Ay Mi tía ya te explicó Que tiene una concepción Distinta de la vida Y la muerte Y en verdad Es totalmente válido Mira Con lo que pasó En la pieza de contacto Mis convicciones Hicieron totalmente trizas Las tuyas no No sé Pero todavía No logró asimilar Lo que pasó En ese subterráneo Yo tenía miedo Pero tú Estabas totalmente aterrado ¿Me puedes explicar Por qué no quieres Ir a la tumba De mi tío Juan Hoy a las 12? Porque prefiero hacerlo Mañana De día Lo que la tía Berta y Marcela Ignoran Es que Renata Padece de crisis De pánico Y claustrofobia La crisis de pánico Es una sensación De miedo intenso No existiendo razones Ni peligro aparente Para experimentarlo Son verdaderos Ataques De pánico La claustrofobia Por su parte Es un trastorno De la ansiedad Es una fobia A permanecer En espacios cerrados Generando también Un miedo incontrolable En quienes lo padecen Los síntomas De estos trastornos Son similares Y provocan Un verdadero caos En sus víctimas Ella habita De siglo Sobre todo ahora Que ha comenzado Un tratamiento Un tratamiento Alonso ha tomado Todas las providencias Para cumplir el propósito De visitar a Marcela En su habitación Renato, su esposa Se acostó temprano Y satisfecha Porque la propuesta De recomponer el matrimonio Esta vez Nació de él Desde luego Ignoraba Que sus planes Eran otros Esta casa Es inmensa Y oscura Y es la razón Por la cual Alonso Está inquieto Y nervioso Con esta búsqueda La verdadero caos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gusta? Me encanta. Ahora podemos tutearnos. Y hacer todo lo que tú quieras. Desde luego Alonso había estudiado muy bien todas las posibilidades para cometer su infidelidad, sin dejar huellas. No esperaba, por cierto, que Renata despertara antes que él regresara a su dormitorio. La razón que originó el desvelo de esta mujer fue la bulla que comenzó a emerger desde afuera. Seguramente, mientras la ocasionaban, no tenían conciencia que existía alguien que requería tranquilidad para dormir. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Estoy encerrada! ¡Ábreme! ¡Déjame! Lo que pareció una situación controlable, de pronto comenzó a transformarse en el inicio de unos síntomas que despertaban sus terribles trastornos y ponían en relieve la angustia y el miedo. La sensación que daba cuenta que sus fobias adquirían protagonismo fue de menos a más. ¡Ayuda! ¡Estoy encerrada! ¡Dígate ahí! ¡Ábreme! ¡Alonso! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ábreme! ¡Por favor, ábreme! ¡Estoy encerrada! ¡Estoy encerrada! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Advete! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vien! ¡Albo zona! ¡A Bosco! ¡Arrené! La habitación de este dormitorio era amplia, pero por efectos de estos aterradores síntomas, a Renata le pareció que los muros comenzaban a comprimirla, a asalciarla, a atraparla sin control. Sus desgarradores gritos se anularon ante el río ambiente en aquella velada del segundo turno, y eso le generó no solo impotencia por no ser escuchada, sino un miedo abismante que la anulaba como ser humano. En esta desesperación sin fin, Renata tuvo chispazos de lucidez, que más bien obrecieron la suerte de instinto de sobrevivencia, y que le hicieron pensar que de esta celda podría escaparse si es que no deseaba sucundir en el intento. Pensé que no ibas a venir. ¿Cómo no iba a venir si apenas me dejé del auto quedé loco por ti? ¿Te llevas mal con ella? ¿Con Renata? Pienso que estamos atravesando la última etapa de nuestro matrimonio. Lo hemos conversado y... cuando volvamos... vamos a ver el tema del divorcio. ¿O sea, me vas a venir a ver? ¿De esta casa? No, qué susto. Mejor nos juntamos en un motel. ¿Qué días tienes libre? Viernes, sábado y domingo por medio. ¿Escuchaste? Parece que viene alguien. ¿Tu patrona? No. No, ella nunca viene. ¿No será tu señora? Renata, no es posible. No tiene por qué saber que estoy acá. Voy a vestirme igual. Los deseos quemados en esa pequeña hoguera quedaron en el olvido varadoso, ya que Renata, ignorante de su infidelidad, sucumbía en un caos emocional, luchando para romper los barrotes de su prisión mental. Tras denovados esfuerzos, ella logró romper la gruesa puerta de ese volmitorio. Pero aún así... ¡Auxilio! ...nadie la tomaba en serio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me preocupa saber quién se acercó a la puerta y por qué. No te preocupes. Este es el lugar más seguro de toda la casa. Nadie viene para acá. Sí, pero tengo que darle una explicación coherente a Renata. Bueno, dile que fuiste a ver la tumba de don Juan. No es posible. Se ve desde la pieza. Dí que fuiste a comprar cigarros. No quedan. Y dí que te perdiste. Y así te quedas un rato más conmigo. No, 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 no. Rompiendo esa puerta que dada las circunstancias se transformó para ella en su liberación. No, no, no. Renata en una verdadera sonámula cuando salió de aquella habitación. Fue el estado de mayor crisis que experimentó desde que esos síntomas la acosaban. Logró darse cuenta que en ese comedor, que fue el centro del colgurio, ya no quedaba nadie más. Extenuada comenzó a desplazarse para que alguien la ayudara, pero su mente a esa altura ya no reaccionaba. Necesitaba descansar. Anda con cuidado. ¿Ya sabes lo que tienes que decir? Sí. Que fue a comprar cigarros. Chao. Nos vemos. Deberías quedarte algunos días. Me encantaría, pero no es broma que me da susto esta casa. Bueno. Si te cuesta llegar a tu pieza, te devuelves y me tocas la puerta tres veces para saber que eres tú. Chau. Que. Eso es lo que pasa. Chao. 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 No, 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 no. No, no, no. A la oscuridad de esta casa se desplazó con mucho sigilo, pero de pronto sintió la presencia de don Juan, quien con autoridad en su hogar, gozó tocarle el hombro. Entre tanto Renata aún yace sentada en la que fue la silla de don Juan en vida. Su conciencia permanece congelada y mientras divaga lo que pudo suceder, esta joven mujer no logra interpretar la razón de aquella fiesta, que se organizó como una segunda tanda. Pero aún quedaban misterios por resolver. Alonso, espantado con el inesperado contacto que tuvo con Juan, el difunto, huyó despavorido y logró encontrar una salida de la casa. Estaba bajo los efectos de ese inexplicable suceso que literalmente lo descontroló. El impacto de que encontrarse en medio del inicio del bosque, en una tumba de invitados que él desconocía, fue aún más impactante. ¡Nos vemos! ¡No! 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 No, no, no. Buenos días, Marcela. Buenos días, señora. ¡Señora Berta, su sobrina! ¡Señora Berta! Renata, Renata, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué? No sé qué... No sé qué pasó anoche. Me quedé encerrado ahí. Y busqué a Alonso. ¿Alonso? ¿Y tú sabes dónde está Alonso? No, señora. Yo anoche lo vi y dijo que iba a ir a comprar cigarros. ¿Y a qué hora volvió? Porque el auto está estacionado. No sé, señora. Yo me fui a acostar después, no supe nada más. Ay, mi amorcito. Ay. No. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Me acuerdo un poco lo que pasó anoche. Me quedé dormida y de repente sentí ruido en el comedor Poce. Y Alonso no estaba. ¿Y qué más recuerdas? Recuerdo que quería mirar y no podía hasta que de repente logré mirar por el cerrojo de la puerta y vi personas manos que sacaban vasos, comida y me puse a gritar y grité, grité, grité. Pero nadie me escuchaba. Estuve mucho rato así. Dime una cosa. ¿Alonso sabe que sufres de ataques de pánico y de claustrofobia? Sí. Por supuesto que sabe. Él estaba cuando el doctor dijo que yo sufría de crisis de pánico y nos explicó lo que podía pasar si yo me quedaba encerrada. El único que pudo haber cerrado esa puerta es él. Cuéntame ¿qué pasó después de que la abriste? Respiré hondo y salí para pedirle ayuda. Pero cuando salí no había nadie. Estaba todo igual. Igual que cuando me había ido a acostar. ¿Por qué estaba la mesa puesta? Bueno, porque para la noche de San Juan yo le preparo una cena a varios de los amigos de Juan que ya han partido. Incluso a los espíritus que me acompañan. También recuerdo que había un muñeco que se sentó al extremo de la mesa. en la cabecera. Lo llamo Juan y tiene como misión cuidar esta casa, cuidarme a mí y cuidarte a ti también. ¿Marcela? Sí, señora. ¿Por qué no vas y terminas mi dormitorio y después sacas la basura y la dejas afuera? Bueno, señora. ¿Dónde está el Alonso? No tengo idea. Dime ¿Todavía te interesa? Digo, como como esposo. Yo sé el día que te dije que estábamos en una crisis. Pero ayer me escribió un deseo tan lindo. ¿Qué te decía? Me decía que quería que viajáramos y me imagino que quería arreglar las cosas. ¿Y tú le crees? Un deseo así creo que merece una oportunidad. Anoche le leí el tarot antes de dormirme y te puedo decir con autoridad que él no es un hombre para ti. Es un mentiroso. ¿Un mentiroso? Sí, un mitómano y no tienes que confiar en él. pero tía esa es una interpretación. Renata, él te encerró anoche en el dormitorio sabiendo los riesgos que tú corrías. Pero quizás no fue él. Marcela dijo que había ido a comprar cigarros. Tal vez no quería que nadie me molestara. ¿sabes dónde estaba de la noche mientras tú dormías? En la pieza con Marcela. ¿Ella te lo dijo? No, lo vi con mis propios ojos cuando salía de la habitación. No quería decírtelo, pero eres mi sobrina y no puedo ser desleal contigo. Renata lentamente comenzó a recuperar su identidad y pudo evaluar cada una de las palabras dichas por su tía en relación a Alonso. El único antecedente que le daba crédito a esa versión era que su esposo había optado por marcharse para evadir los alcances de su infidelidad. Todo le hacía sentido y todo era cuestionable a la vez. Confundida, no sabía qué hacer en el momento de la despedida. Marcharse o quedarse. Aceptar o cuestionar su decisión de huir. ¡Señora Berta! ¡Berta! ¡Señora Berta! ¡Señora Berta! ¡Señora Berta! El encuentro con el cuerpo sin vida de Alonso a un costado de la tumba de Juan no dejó de impactar a Marcela quien con su sentido demostró que ese gesto le salía del alma y abanaba el sentimiento de fígado que alcanzó a tener hacia él. La muerte de Alonso fue una verdadera tragedia griega. Alonso fue velado en esa misma casa y su sepultura quedó en un rincón del cementerio del pueblo. El diagnóstico estableció que su muerte fulminante se produjo por un infarto y se desconoce qué pudo haberlo provocado. Renata se quedó unos días más en cierto modo para restablecer la esencia de su vida. Reflexionó sobre el vuelco inimaginable que produjo en la existencia de todos ese festejo que Renata denominó la noche siniestra. Gracias, tía. Le prometo que para las vacaciones de verano voy a venir. Puedes venir cuando quieras. Esta es tu casa, tu familia. Gracias. Renata, ¿sí? La encontraron en el pantalón de Alonso. No. La encontraron Más la solución de alonso. No, no, no. Disculpe, señora Berta. ¿Sí? Quiero decirle algo. Dime. Que, bueno, trabajando con usted yo he podido ahorrar algo de plata y mi familia me necesita. ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, nunca pensé que le diría esto, pero tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. ¿Estás segura? Bueno, Marcela, tú ya eres una persona grande, que sabe lo que hace. Yo lo lamento mucho, pero no puedo hacer nada por retenerte. Voy a preparar mi maleta. Marcela. Sí, señora. Tienes tres meses. No sé de qué me está hablando. Va a ser varón. No sé de qué me está hablando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.